Y mire, se puso bueno el show de Karin León en Los Ángeles, ¿eh? Miles de fans estuvieron ahí presentes, bailando, cantando a todo pulmón sus éxitos. Vea cómo celebraron allá las fiestas patrias. El sábado por la noche, con la presencia del activista Dolores Huerta, quien durante más de 50 años ha luchado por los derechos de los trabajadores y latinos en Estados Unidos, Karin León dio su concierto en la Crypto Arena de Los Ángeles, California, ante más de 16 mil personas reunidas para continuar con la celebración de las fiestas patrias. Aunque no tuvo invitados como en Las Vegas, el sonorense interpretó más de 40 canciones durante dos horas y media de concierto, donde la primera cita y el tóxico fueron de las más coreadas por un público que se le entregó con carteles y hasta leoncitos de peluche como regalos por su visita. De esta forma, el intérprete de música mexicana cerró su rugido de independencia y permitió mostrar algo de lo que se vivirá en la capital de nuestro país el próximo 24 de noviembre que llegue a la monumental Plaza de Toros, México. Para Imagen desde Los Ángeles, California, Jorge Santamaría.